Darkrimola, hice una comisión a un furro y me pagó 200 dólares, y eso que no soy profesional. Hola. Hola, hola amigos. Seguimos en la semana de carnaval, ya sabéis, hay que disfrazarse, espero que estéis todos disfrazados. Bonito corte, facerín, ¿verdad? Facerín, facerín, facerín. Bueno, pues hay mucho Reddit que ver, mucho, mucho, mucho Reddit que ver. Me voy a meter al Discord a ver si se une alguien, en plan, porque yo solo soy como cero gracioso. La verdad es el waifu primigenia. Sally no es mi mejor paja, pero tampoco la peor. No es la peor. A ver, ¿cómo explico esto? Calma, calma. No tiene forma humana, pero su actitud, su forma de ser, su tatuaje detrás del porche. Con 12 años, pues te... Perdón, perdón. Perdón. Lo recorto, lo edito, esto no lo he dicho, ¿vale? Era, 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 era rol. Era rol. Algo similar. Su tatuaje detrás del porche. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Esto con 12 años, claro. Esto con 12 años te deja loco, ¿no? Bro, bro, es demasiado detallista, en plan. Podría ser rol, podría ser meme, podría ser broma. Pero yo no me acordaba de que Sally tenía un tatuaje en la parte trasera O sea, puto Hoxie, oculta algo Joder, pero esto demuestra que ha pensado mucho en Sally Para acordarse que tenía un tatuaje, yo no me acordaba Mamá, le estoy pagando Netflix, HBO Max, Disney, Amazon Prime Y tiene más de 500 canales en el cable ¿Por qué no mira algo más? Póngame la novela turca, mi hijo Si pasa, yo a mi madre le pago el Netflix, el Amazon Prime, Movistar TV Bueno, la HBO se lo di a mi padre Y mi madre está todo el día viendo una telenovela turca llamada Inocentes Odio a Darkrai, conozco a Darkrai Empiezo a ser un donador colaborador, dejo de pasarme los directos Odio a Darkrai Chuclao, cruel Cruel, basado, pero bueno Escoria, Baby Rage, el tirano Muere tu escoria ¿Qué quieres? Adiós, gran árbol de eco Escoria Chuclao Me pregunto que me dirías si pudieras hablar Hijo de puta, el que te ha pedido canjear es ahora Me cago en sus putísimos muertos Hostia ya Estamos todos de acuerdo en que mi perrito es el mejor En plan, todos los perritos son adorables Pero es que este perrito se parece a mi realmente Este perrito es exactamente igual a mi Mira que hay muchos perritos Pero este es el mejor perrito de todos Es el mejor perrito de todos Dragón se acerca Buah, el meme este del fin se acerca Estaba curseadísimo, eh Al final Al final el meme del fin se acerca era Era real Libro para hacerse rico El que voltea Guía para hacerse rico Al que le hablan Draw furries Si tú dibujas porno furro Nunca te va a faltar Pan sobre la mesa Pues al final sus consejos Si funcionan A ver Darkrimola Hice una comisión a un furro Y me pagó 200 dólares Y eso que no soy profesional Me llenas de orgullo Christopher Fausto Me llenas de orgullo Vuestro triunfo Es mi triunfo Ahora de esos 200 dólares Ven y paga la sub Págale tributo al macho alfa Al macho alfa de la casa Pequeño vividor No le tuvo miedo al éxito No le tuve miedo No le tuvo miedo al éxito Joder Gracias Gracias por existir Christopher Fausto Que linda la novia de Belze ¿De Belze? ¿Cómo novia de Belze? Perdonad Pero desde que leí My William Academia Esta es ahora Mi novia ¿Vale? Si quiere la compartimos Y hablamos de nuestra novia Pero esta ya no es de Belze solo Vaya loco el pelícano Vaya sacados Vienen al chat de Dark ¿Qué mierda acabas de decir Sobre One Piece Pequeña perra? Les haré saber Que compré todos los volúmenes La versión RAW Y la versión en inglés Y he releído toda la serie Más de lo que pueden contar Estoy entrenado por expertos En el estilo de tres espadas Junto con el estilo De la pierna negra Y soy el mejor francotirador De todo el fandom Que no eres nada para mí Solo otro objetivo Mis dos brazos Tienen 500 Mil millones de vallas Cada uno por sí solo Y eso ni siquiera Se acerca lo suficiente A la generosidad De mis piernas Buah ¿Cómo que me dio ganas De hacer una rutina Hacer ejercicio Es discriminar? ¿Ves? Por eso yo digo Que no soy racista Estoy aquí sentado Todo el día Y cuando no estoy sentado Estoy ahí tumbado De la cama a la silla Y de la silla a la cama Por eso yo siempre digo Que yo soy cero racista En plan Yo no Siempre digo Enfrentarse con minorías Es de cobardes Mi enemigo es el 50% De la humanidad Fans de Shingeki No bro Lo que pasa es Ah Cuando les dicen Que su final está culero Fans de Shingeki No bro Lo que pasa es que Bla 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 Fans de Bleach Culero es poco Ah Esperad Hasta que yo vea Hasta que yo vea El final de Bleach Porque estoy seguro Es que estoy seguro De que el final de Bleach También es bueno No tengo ni idea de nada No tengo ni idea de nada Pero estoy seguro De Hay una mínima posibilidad De que la gente Se cagase encima Como con el final de Perdidos O con el final de Evangelion Cuando salió Y no lo entendiesen Y haya que leerlo otra vez Hasta que lo entiendas Fans de Bleach Esperadme Algún día lucharé Esa guerra Fans de Bleach Espérenme Gible dijo que era malo Entonces es malo Si lo dice él Lo que hizo un amigo En una actividad grupal De las mujeres en la ciencia Hola a todos Amigos Simbolistas Hola Perigot ¿Me oyes? Ahora sí Ayer vi un Smash or Pass De Pokémon Y me cogía Puro tipo planta Al parecer Sí Porque te habrás dado cuenta De que los Pokémon Tipo planta Ya desde hace tiempo Tienen por costumbre Que en cada generación Hay una minita De tipo planta Mínimo El jardinero Dicen por ahí ¿Sabéis este jardinero? No Porque los Pokémon De tipo planta Pues los hacen Muy parecidos A mujeres siempre Verdad O sea Bueno Y de los otros Ya sabes cuáles Sí Los mamíferos Furros Y las plantas Es todo lo que hay Es todo lo que hay ¿No? Sí Literal Los Vaporions El Glicion El Pleirion El Eléctrico Música 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 Gracias por ver el video.